Hay interés de algunos equipos europeos por jugadores del club deportivo Guadalajara Ya hablaron con la directiva también y por ahí nos enteramos que JJ pudo haber ido a la Juventus en vez del Getafe De todo esto platicaremos en este video de la Nación Chiva ¡Chiva! 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 Saludos chiva hermanos, bienvenidos una vez más a la Nación Chiva Gracias por seguir con nosotros Varios temas que tocar el día de hoy a propósito de este gran partido que dio por la madrugada Nuestra selección, ya sabemos cómo nos fue con Francia, ya lo leyeron o lo vieron Quienes se desvelaron o desmañanaron, ya vimos todos el partido Y a propósito de esto, se habla mucho de la salida de algunos jugadores del Guadalajara al viejo continente Si quisiera aclarar que no tiene que ver con el partido del día de hoy Si, jugadores como Alexis Vega, como Uriel Antuna, incluso como el propio Canelo Angulo Ya son seguidos en Europa desde hace tiempo No es nuevo esto y la posibilidad de que se vayan, siempre existe Más en un equipo Guadalajara, que lo acabamos de ver con JJ Cuando uno necesita elementos, pues de repente dicen Se quiere ir a Europa el jugador, viene una lanita por ahí y los dejan ir En Chivas, pues ya sabemos, Chivas nunca ha sido un obstáculo para los jugadores Y su salida a Europa, en este caso, insisto, no tiene que ver únicamente con el resultado Y la actuación que dieron estos elementos el día de hoy Es un seguimiento que hay desde antes En Europa nada de que dieron un buen partido y ya me lo quiero llevar No, hay un seguimiento desde mucho tiempo atrás Y pues bueno, hoy seguramente estos visores, estos interesados Que ya desde cuando tienen en la mira a elementos como estos dos Pues vieron el partido y por supuesto que se van convenciendo Su interés sigue creciendo Vamos a ver qué pasa con Guadalajara Si los dejan ir o no Porque pues ya está el torneo, pues el pasado mañana arrancamos Veo difícil que salgan este semestre Pero aguas, aguas con lo que pueda suceder en diciembre O pues incluso ya pensando en una catástrofe para Chivas Pues que estos sigan dando un gran partido Que es muy bueno para México, muy bueno para Chivas Que sigan dando un muy buen torneo olímpico Y se los lleven antes de tiempo Ojalá, ojalá que no Que se vayan en su momento, sí Pero qué pasa con Guadalajara Que sigue dejando ir a jugadores Porque se quieren ir a Europa a cumplir su sueño Bueno, Chivas tiene que ganar algo Y en mi punto de vista Nada, nada como ganar títulos Y bueno, la directiva ya sabe Les decía No tiene que ver con este encuentro La directiva está avisada Desde antes de que iniciara la justa olímpica Incluso desde antes del preolímpico Han sido contactados por Checo Lugo ¿Se acuerdan ustedes? Depende de la edad que tengan ustedes Pues bueno, Checo Lugo Yo lo recuerdo todavía como jugador Del rebaño sagrado campeón Allá en el año 86-87 A mí me tocó verlo Yo sí fui de los afortunados En ver a ese Guadalajara campeón Cuando le ganaron a Cruz Azul Me tocó Ahí estaba Sergio Lugo Un hombre también muy pegado A la institución rojiblanca Después, muy cercano de Víctor Manuel Bucetich Pero muy, muy cercano su auxiliar En muchos equipos Después con Chepo de la Torre también Y ahora Sergio Lugo Está trabajando para una agencia Que representa futbolistas allá En el viejo continente Nicoletti and Partners Y Piccioli and Lombardi Son quienes han contratado a Sergio Lugo Para llevar jugadores mexicanos A el viejo continente La empresa es italiana Pero no nada más Buscan jugadores para Italia Buscan jugadores para todo Europa Y por eso es que lo contactaron Él lo ha revelado Él incluso ya habló con Víctor Manuel Bucetich Ya le dijo Me interesa Antuna Me interesa Vega Ya los están estudiando Ya los analizan Sergio Lugo se dedica a grabar Los partidos de la Liga Mexicana Hace sus ediciones Y manda los materiales Por eso es que el interés Que hay por estos elementos No es nuevo Ya los tienen en la mira Y seguramente Con este preolímpico Pues también También van a Preolímpico, perdón Con esta olimpiada Seguramente Estos visores Estarán muy atentos De lo que hagan estos jugadores Les digo también por ahí El Canelo Angulo Suena para irse a Europa Y pues bueno También al respecto De este Este trabajo Que tiene ahora Sergio Lugo De representante Él comenta Que él se quiso llevar A JJ Macías A la Juventus Pero cuando pidió informes A Guadalajara Pidió el costo Le dijeron Esto vale JJ Y pues allá en Italia Le dijeron No Pasamos Aquí hay jugadores A un menor costo Y quizá Con más calidad Y pues bueno Por eso es que JJ Se terminó yendo al Getafe Y no un equipo Como la Juventus Dice Checo Pues futbolísticamente Yo tenía mejores opciones Pero Económicamente Pues allá En Italia Le dijeron No Son costos En verdad Muy Muy exagerados Bueno Así las cosas Con los elementos Del rebaño sagrado Que están siendo observados Por gente En Europa ¿Cuándo se irán? Pues bueno Dependerá mucho De estas negociaciones Entre directivas Y pasado mañana Arranca el fútbol mexicano Y aquí estaremos Platicando De todo ello Chiva hermanos De momento es todo Gracias por vernos Hasta el próximo video De la Nación Chiva Si te gustó este video Ayúdanos a compartirlo Gracias por seguir En nuestro canal Si no estás suscrito Suscríbete Y si quieres estar informado En todo momento De la actualidad Del rebaño sagrado Activa la campanita Y nosotros te avisaremos En cuanto algo importante Suceda en la Nación Chiva